y pues así quedó nuestra rica calabaza en miel hola mi gente bienvenidos a mi canal hoy vamos a preparar una rica calabaza en mielada así en dulce verdad para eso necesitamos la calabaza tenemos aquí una calabaza grande voy a necesitar solo la mitad no voy a hacerla toda entera vamos a necesitar unos palitos de canela 400 gramos de panela tengo aquí agua y le vamos a agregar nueces amigo queda exquisita como es un día yo la provee aquí y me la dieron así con nueces y me encantó por eso quiero compartir con ustedes esta forma de cómo endulzar la calabaza y agregarle nueces y la vamos a acompañar con un rico atolito blanco ya tenemos aquí el maíz hidratado este es maíz este no es mixta mal este atolito blanco queda exquisito así y pues ahorita primero ahorita lo vamos a preparar primero vamos a aplicar la calabaza para empezar a hacer la calabaza dulce y después hacemos el atolito blanco amigos vamos a partir nuestra calabaza va a ser más de la mitad miren qué hermosa esta la compré aquí en la granja hay una granja que viene los sábados y ahí compré mi calabaza y miren cómo está hermosa pues apenas ahorita empieza la temporada de la calabaza verdad no son calabazas que ya tienen tiempo ahorita apenas empieza empieza la calabaza la temporada lo que es octubre noviembre bueno yo me recuerdo porque nosotros la sembrábamos y después de esta mitad que voy a preparar otra receta amigos los tamaños como uno quiera sus pedazos grandes chiquitos vamos a ser grandecitos yo ya la había lavado la calabaza entonces tenía mucha tierrita y este lo voy a alzar porque voy a preparar otra rica receta vamos a retirarle la yo digo las tripas verdad yo no sé cómo se llaman se le puede quedar si gustan se les queda yo no quiero mucho yo solo poquita le voy a dejar ahorita a unas no a todas con una cucharita con la mano como quieran sale yo ya como la tenía lavada y todo no la voy a volver a enjuagar yo ya está lista la de esta porque ya la había cepillado bien porque tenía mucha tierra y ya cuando la tenemos así vamos a ir agregando nuestra calabaza a boca arriba le llamamos esto así mirando para arriba y pues así se va poniendo la calabaza ya que llegamos el plancito aquí hacia boca arriba lo que quede bien y ya luego se van agregando así este esta la voy a dejar con tripitas para abajo así mirando un poquito aquí mismo le vamos a agregar la canela así como yo preparo esta rica calabaza en dulce en mi helada le agregamos la panela la voy a romper son 400 gramos de panela lo que yo le voy a agregar y aquí mismo es donde le agregamos la nuez queda exquisita y le agregamos agua y tengo un litro y medio de agua así por un lado le voy a agregar lo de un litro de agua porque ya ve que ya luego suelta un poco de agua y la tapamos porque tiene que ir tapada para que se cosa bien y endulce bien nuestra calabaza en flamita alta que no esté bajita para que no esté se cosa la calabaza y todo hace desbarate verdad y el agua quede ahí sin endulzar no así que está en flamita altas cociéndose y pues ya la llevamos a conocer amigos esto es rápido tenemos aquí la calabaza ahora vamos a cubrirla para que se coza rápido verdad ahí la dejamos pues nuestra calabaza ya va a estar hirviendo miren ahí dejamos que se siga cociendo para que se seque toda nuestra en dulce bien verdad ya va quedando nuestra calabaza ya se está secando un poco pero todavía la vamos a cubrir para que se miele bien verdad y esté en flamita alta pero hay que cuidarla porque como ya casi se está secando se quema así la dejamos en flama alta y no venemos a verla nada más a ver no a mover y pues ya después de hora y media amigos así está quedando nuestra calabaza ya está enmielada miren ya está subiendo la miel hasta arriba ya está bien de color está espesita le vamos a apagar que se infrie para disfrutar ahorita esta rica calabaza enmielada así como nosotros la preparamos en mi pueblito verdad lo único que le agregué extra son las nueces pero está exquisita ya la vamos a apagar y la dejamos destapada no tapada para que no se siga cociendo verdad listo ya terminamos de preparar la calabaza pues ya tengo el maíz hidratado lo vamos a moler ya lo voy a agregar a la licuadora ese no es nixtamal que está nixtamalizado que está pelado con cal no es maíz con todo y su pielecita el atole de blanco sale muy rico con este así con maíz diferente al otro que ya tan estamalizado solo está hidratado en mi pueblito nosotros le decimos maíz dientona este así como largo le agregamos agua yo voy a agregar en dos partes porque está chiquita mi licuadora y aquí la voy a ir agregando porque tiene que ir colada porque ya ves que tiene mucho pellejito porque no está pelado el maíz sino es maíz hidratado con todo y su pielecita y lo llevamos a licuar por el colador lo tenemos que colar porque como esta cascarita está pellejudito por la cascarita del maíz nada más necesitamos como la leche del maíz verdad el juguito para hacer nuestro atolito blanco y este atolito blanco queda exquisito así de maíz no es elote tierno es maíz ya sazón está el maíz duro para hacer tortilla pero se pone a hidratar y queda pero no tiene que pasar el colcal para que le sepa exquisito hasta sabe así como maíz tierno bien delicioso sale este atolito blanco amigos y pues ya quedó listo y ya tenemos aquí listo se asienta se queda abajo como espeso lo del maíz vamos a moverlo bien y lo vamos a llevar a agregar a la olla que ya está hirviendo y pues ya tenemos el agua hirviendo vamos a agregar otro maíz molido ya tengo listo colado está vamos moviendo bien para que no se pegue y se haga bola esto se va a echar rápido muy tranquilo despacito así y ya listo venga pues si fuera leche de coco no es la masa esto espesa solo el maíz esto no es elote pero este es un atolito blanco sin nada nada más para acompañar nuestra calabaza en miel pues les movemos frecuentemente porque como la ollita de barro pega rápido y pues así va el proceso del atolito blanco que estoy preparando de maíz ya está empezando a espesar pero todavía le falta porque no ha hervido pero en este instante le voy a agregar una poquita de sal pero muy poquita no es mucha sal es una pizquita de salecita que se le pone aquí a nuestro patolito blanco de maíz así solo con dos deditos le vamos a agregar salecita es una chispita mira mi difunta abuela ancinta nomás no moncho porque se pasa a veces ella se ponía así seguía a enseñarme a hablar porque como yo era todavía ranchera y ella luego me decía yo sé hablar como de rancho y como de la ciudad lo le digo si abuelita si dice me dice muy bien dice hay uno dice a ver que aquí en el rancho siempre se dice ay ando buscando a don Julano no se dice buscar lo le dice la ciudad se dice ecualizar donde puedo localizar y dice que ni así se dice abuela se dice donde puedo localizar y el nombre de la persona y se moría de la risa a mi maestra según ella me estaba enseñando a hablar porque yo toda ranchera verdad pero bueno a mi eso nada más para que no se nos pegue el atolito y tengamos sentido de humor vamos a dejar que se siga cociendo otros 10 minutos más para apagarlo y disfrutar yo no quiero tan espeso a mí así me gusta un poquito porque después cuando se enfría queda muy espeso y pues así quedó nuestro rico atole blanco lo vamos a disfrutar de nuestra calabacita dulce que ya preparamos ya le voy a apagar porque ya tiene media hora hirviendo y pues aquí ya tenemos lista nuestra calabaza en miel bien nuestro rico atolito blanco y aún no se puede servir su atolito blanco para disfrutarlo está exquisito y nuestra calabaza o se agrega en el platito y pues así quedó amigos nuestra rica calabacita en mielada miren con nueces voy a servirme la vamos a agregarle un poquito de mielecita aquí a nuestra calabaza el que quiere pues se lo puede se come así su atolito blanco o nosotros allá mi abuelita ella lo preparaba y le agregaba su atolito blanco encima a su calabaza así amigos y a disfrutar este rico atolito con calabaza exquisito un atole de maíz diferente al otro que hacemos y tamalizado y pues gracias por su apoyo mi gente gracias por ver mi vídeo los invito a que se suscriban al canal compartan los vídeos y nos vemos para el próximo vídeo bye